Gracias, senadora presidenta. Estimado embajador Alejandro García Moreno Elizondo, muchas felicidades. Estaba revisando la trayectoria y como miembro diplomático de carrera, con una larga trayectoria, me brincó el artículo que escribió de la iniciativa de defensa estratégica de nuevas tecnologías, viejos antagonismos de la revista del Colegio de México. Y sobre eso estaba reflexionando en estos momentos que va usted a Colombia como embajador, porque ya hemos manifestado el apoyo de todos los grupos parlamentarios para hacerlo así en la comisión. Y seguramente en el Pleno. En esta óptica de este dilema que trabajaba en ese artículo de cómo el armamentismo, la diplomacia y la tecnología jugaban en aquel entonces. Estaba hablando de Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ahorita hablando de América Latina, el narcotráfico, la violencia. ¿Cuál sería su análisis de qué podemos aprender o cooperar entre los dos países para avanzar en una mejor cooperación, para traer la paz a nuestros pueblos? Porque los dos estamos azotados en mayor o menor medida en algunas regiones por la violencia, el narcotráfico y la delincuencia organizada. Y en ese sentido, si tuviera alguna reflexión al respecto, se la quisiera agradecer mucho por su experiencia y por su visión que tiene sobre esta materia. Muchísimas gracias y felicidades de antemano. Gracias. Gracias. Gracias.